De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Bendiciones y gracias Señor porque hemos llegado al fin de un mes Hemos llegado terminando un mes, agosto Y vamos a empezar septiembre, vamos a terminar septiembre Así es la vida, todo comienza, todo termina Y todo vuelve a recomenzar Y esa es la vida nuestra Nos levantamos y nos caemos Y comenzamos de nuevo Se acaba una tarea, comienza otra Eso es lo lindo, eso es lo lindo de la vida Que tenemos por ahí, vamos, vamos adelante Vamos Este mes no nos gustó ¿Qué pasó con este mes? ¿Qué cosas positivas? ¿Qué positivas vamos a tener? Piensa ¿Estás vivo? Piensa Tengo una tele Tengo una radio Tengo una camita donde dormir Tengo que comer Tantas cosas hermanos que tenemos ¿Ya? Y que hemos perdido cosas En la vida es eso Un tener Un haber Un tener Un entregar Un recibir Pero pongamos en una balanza Y vamos a ver En esa balanza positiva Que hemos tenido mucho más Pero no lo vemos Estamos acostumbrados Desde chiquititos A que solo nos digan lo negativo Que eres tonto Que eres malo Que eres peleador Que eres flojo Entonces nacemos Y eso Estamos con eso Cuando nos decían Hoy que bien Que hiciste la tarea Hoy que bien Que te comiste toda la comida Hoy que dejaste bien hecha la cama Hoy que estás bonita Hoy que estás bien arreglada Hay ya jamás Pero si cuando no lo hacíamos Entonces vamos llegando a grande Y somos lo mismo Entonces tratemos de rectificar No importa los años que tengamos Si tienes los 15 que tengo yo No importa El señor El día que nos venga Oscar Aunque tengamos 100 años Ese día tenemos que aprender algo nuevo Y que tenemos que enseñar algo nuevo Y mira Como el salmo que nos toca aquí En salmo 31 Dice Lo hemos repetido tantas veces Pero eso nos olvida Tú eres mi rock Y fortalece Guíame Y condúceme Por el honor de tu nombre Sácame de la red Que me ha entendido Pues tú eres mi auxilio Palabra de Dios Si le repetirá Si le repetiramos Cuántas veces nos han salido En diferentes salmos Todos los días Un salmo diferente Pero se va repitiendo Lo mismo Porque es eso Todos los días Ojalá dijéramos Gracias señor Que todos los días comemos Todos los días dormimos Todos los días Todos los días nos gustaría Que nos dijeran Que nos quieren Todos los días Por eso mismo Acá todo el tiempo Nos dice Que tenemos que decir Tú eres mi rock Y mi fortaleza Para que no se nos olviden Nos vayamos por ahí A buscar por otros lados Todas esas tentaciones Que nos dicen No, que seas feliz Si tú das un pito aquí Que se lleve un trago acá Total Sacas aquí Y da lo mismo No Tú eres Porque todos los días Tenemos esas tentaciones ¿Ya? Guíame Y condúceme Por el honor de tu nombre Él dijo Yo soy la verdad En la vida Soy el camino Sigámoslo Él dice Es el camino angosto Pero después Se enancha Al revés Si yo parto Con un camino ancho Después se me angosta Y no tengo salida Y él lo promete Dice Toma tu cruz Y sígueme Pero tu cruz Es llevadera Porque yo te acompaño ¿Ya? Entonces Sácame de la red Que me ha entendido Todo eso Maramilla Todo eso Que se mantiene Puesto ahí Sácame Porque solo Quiero que tú Seas mi guía Digámosle Todos los días Eso al Señor Todos los días Y vamos a ver Que al final Va a ser una conversación Que yo tengo con él Va a ser una Sensación Maravillosa Y mira Para terminar Lo que nos dice El libro La persona La persona llena Del Espíritu Santo Es verdaderamente Generosa Y por eso Reacciona Con generosidad Cada vez Que alguien La necesita No tiene que estar Motivándose O preparándose Para poder Hacer una obra Le sale Del corazón Si tenemos Al Señor Como veíamos Aquí Él es la fuerza Él es nuestra fortaleza Él es servicio Él vino a servir No a ser servido Él vino a entregar Su vida Por amor A ti Por eso Si yo lo tengo Enraigado Y lo tienes Tú en tu corazón Tu generosidad Va a salir De adentro Y vas a dar Con alegría Así que digamos Al Señor Señor Ayúdanme Hoy día A entregar Tu palabra Y tu mensaje De amor Con esa alegría Infinita Que eres tú Los que esperan Los que esperan En Jesús Los que esperan Los que esperan En Jesús Como las águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Como águilas Como las águilas Sus alas Levantarán Caminarán Y no se cansarán Y correrán No se fatigarán Nueva vida Tendrán Nueva vida Tendrán Los que esperan Los que esperan En Jesús Nueva vida Tendrán Nueva vida Tendrán Tendrán Los que esperan En Jesús Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Como las águilas Como las águilas Tus alas Levantarán Como las águilas Como las águilas Tus alas Levantarán Caminarás 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 Y no te cansarás Y correrás No te fatigarás Nueva vida Tendrás Nueva vida Tendrás Si tú esperas Si tú esperas En Jesús Nueva vida Tendrás Nueva vida Tendrás Si tú esperas, si tú esperas en Jesús Hay un río de vida corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y de esta felicidad Hay un río de vida corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y de esta felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor del Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y de esta felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Y ver a los prisioneros y de esta felicidad Está el Espíritu Santo corriendo por mi ser Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanación, liberación y se siente la bendición Hay sanación, liberación y se siente la bendición Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas Suceden cosas maravillosas Hay sanación, liberación y se siente la bendición Hay sanación, liberación y se siente la bendición Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán.